Las leyes secundarias en materia educativa, aprobada por Morena y sus aliados, pasarán a la historia como el mayor retroceso en la educación de nuestro país. Esta contrarreforma fue hecha la medida de la gente para mantener su poder y todos sus privilegios. Dictada por un sindicato al que sólo le bastó movilizar a sus agremiados, hacer plantones y cerrar la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados aprobaron regresar a la venta, renta y herencia de las plazas de maestros. La CENTE va a decidir a quién impulsan y a quién promueven de acuerdo a los intereses de su sindicato. Además, regalaron pase automático a los normalistas para obtener una plaza de maestros sin una evaluación que demuete su capacidad o talento. Para educar a nuestros hijos. La complicidad del gobierno de Morena en esta grave regresión de la educación coloca a la CENTE como el mayor poder en el sistema educativo y como el peor ejemplo intervencionista de un sindicato en una democracia. Los panistas no somos ni seremos cómplices de nada que pueda atentar contra el futuro de los niños y jóvenes de nuestro país, donde seguiremos luchando por una educación de calidad. El pan sí quiere un mejor México. Lo hemos probado y lo seguiremos haciendo.